Nos faltó malicia, nos faltó sabiduría de esa para manejar esos minutos finales. Jugamos con mucha nobleza, cosa que pareciera que uno se va a molestar o se va a molesto porque fuimos un equipo noble que quiso jugar hasta el final, atacando también. Pero no es eso, es que en el fútbol hay momentos que se deben manejar y nosotros no supimos hacerlo. Y bueno, no me deja contento porque si bien los partidos hasta que suena el silbato no terminan, creo que lo teníamos manejado y recibimos un gol en una situación que queda para el análisis. Pero a esa altura del partido a veces ocurren algunas desconcentraciones, hay fatiga. Fue un partido jugado con mucha intensidad y bueno, hay que aceptarlo así, el fútbol es esto. Obviamente triste porque es un empate que nos sacan a los últimos. Luchamos, luchamos, buscamos por todos lados, por buscar ese gol, lo logramos y bueno, afortunadamente no supimos mantener ese resultado. Obviamente ahora nos queda ganar, solamente pensar en ganar y no depender de nadie. Jugamos de la mejor manera, el Junior siempre tuvo el partido controlado. Hicimos lo que quisimos, a excepción de esa última jugada que de pronto aflojamos un poco y bueno, se nos va el triunfo. Desde que llegué, cada uno de los compañeros, Balanta, Alberto, los profesores y el resto de los jugadores me han brindado su apoyo. Me han dicho que juegue tranquilo, que ellos me respaldan. Gracias a Dios por la oportunidad y tranquilo, siempre haciendo lo que más me gusta. Que el profesor te dé la confianza, creo que lo es todo y gracias a eso lo demostré en el partido. Queríamos los tres puntos, los teníamos prácticamente asegurados. Un gol que nos golpeaba bastante fuerte porque necesitábamos ganar acá en casa. Creo que se hizo un gran partido, Nacional también hizo un buen juego. Un partido bastante atractivo, para decirlo así, pero bueno, en lo último empatamos y bueno, esperemos que este punto nos sirva para más adelante. No, hay que mirarla ahora con más calma, a ver qué errores tuvimos, para que quizás más adelante no nos pasen porque nos están jugando cosas bastante importantes y no podemos regalar un partido así. Palmeiras nos hizo el favor, creo que ahora toca la parte nuestra mañana de ganar de local y seguir soñando. Creo que ganando mañana queda una linda oportunidad para ese partido con Boca que va a ser bastante importante. Lamentablemente no se ganó, no se hicieron el gol del empate al final. Por, yo creo, más errores nuestros que un poco tanto de virtud de ellos. Pero en línea general yo creo que estuvimos bien. Fue un partido bastante equilibrado. Es normal los clásicos, pero bueno, ahora hay que pensar lo que viene. No, 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 no.